Música ¿Está preparado? El que no salta El que no salta no es escrito ¡Que se ponga a salta! Música 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 A ver, un aplauso bien fuerte De todos los apasionados por ti, coche Queremos ver sacando A lo verdadero, che A lo verdadero A todos los cristianos A lo verdadero Que le gusta la guardia Que le da de la mano Que le gusta la guardia Que le gusta la guardia ¡Venemos a la boca! ¡Levanten la mano! ¡Venimos a la boca! ¡Y sin nunca bailar! ¡Y los brazos decidos, los brazos decidos, los brazos decidos! ¡Y ahora sí, salgamos! ¡Uno, dos, tres! ¡Un, cuatro! 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 ¡Un, Un aplauso para Belche, que se mandó, pobre chico. Y bueno, un placer poder estar acá, Che. Un saludo para el video de YouTube, para todos los chicos de Perú. Y bueno, un placer poder estar acá, Che. Un saludo para el video de YouTube, para todos los chicos de Perú. Un saludo para el video de YouTube.